Ah, como se fuera esta noche en la luz del mundo Besame, besame en ti Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus dos Verte junto a mí, piensa que tal vez mañana Que estaré malos, malos de ti Besame, besame mucho Como se fuera esta noche en la luz del mundo Besame, besame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte Que tengo miedo a perderte, perderte Que tengo miedo a perderte, perderte después Desperate Desperate Aplausos